El gobernador Fernando Ortega Bernés y el comisionado nacional de pesca y acuacultura Mario Aguilar Sánchez inauguraron esta mañana las obras de modernización del refugio pesquero 7 de agosto, en su primera etapa en la que se invirtieron más de 13 millones 639 mil pesos y que beneficiarán a 433 pescadores del lugar, colonias cercanas y del barrio de San Francisco. Acompañados de funcionarios del orden federal, estatal y municipal, cortaron el listón inaugural y recorrieron las nuevas instalaciones donde los hombres de mar tendrán la oportunidad de expender sus productos con mejores condiciones de seguridad y sanidad. Durante el acto, el mandatario estatal mencionó que el esfuerzo realizado para la mejora del refugio pesquero fue posible gracias al esfuerzo de todos, por lo que entregó a las dos sociedades cooperativas que ahí se desarrollan reconocimientos y certificados por su buen desempeño y trabajo a favor de la actividad, ya que la pesca de Campeche requiere de acompañamiento para todos los que se dedican a ella. Acompañado de quien ha hecho posible el realizar esta obra, por su sentido de compromiso con la actividad pesquera del país, por cumplir fielmente y muy eficazmente las líneas de política pública marcadas por el señor presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, por tener un compromiso con todos los pescadores y con todos los que directa o indirectamente se involucran en las actividades pesqueras o participan diariamente en las actividades pesqueras tanto en el Pacífico como en el Golfo y en el Caribe de México. Por su parte, el funcionario federal aseguró que por instrucciones del presidente de la República se ha diseñado una política pesquera que se va a basar en cinco ejes, el ordenamiento pesquero, el desarrollo de la acuacultura, el fomento al consumo y un elemento clave que es la capitalización del sector pesquero. El Golfo de México y Campeche no han tenido, no habían tenido el impulso federal que por muchos años merecieron tener, siendo que Campeche es un ícono, es un punto de referencia de lo que ha sido históricamente la pesca a nivel nacional. Para esta y más información visita www.infomedia.mx